Hola Hola Dejo esos, tírenlo, ya Es una trenza bien bonita de Illinois Ya no hay de esos, eh Un taco, de cuáles Buenos días Muchachas, hoy es viernes Bendito Dios Bendito Dios Eh, ya los niños se van a la escuela Nada más que quieren desayunar algo Y lo bueno que hemos tenido tiempo Nos levantamos temprano, entonces Estamos bien Dejan le echo leche Muchachas, estos Los leggings y el Suétercito es de Pretty little thing Y No me gustan los leggings que No tienen raya atrás Y se ven bien raros Pero los suétercitos sí Estos sí me gustan Compré varios, les quiero hacer un haul Así que Pobrecita Estuvo mala toda la noche Como que le dolió a su cuerpito Como que le dolió a su Su cuerpo que estuvo Quejándose toda la noche Y tenía un poquito de fiebre Desde ayer en la tarde Y se la traté de controlar Como con parchecitos de agua Ya cuando estuvo Mi hermano y mi cuñada Le estuve poniendo parchecitos Y luego Medicina Pobrecita Estamos listos para la escuela Estamos listos para la escuela ¿Qué llevas? A mi hermano Vamos a mirarme en el carro No me ganan nada Y ahora nos abren agua de botella Se está fajando Y ahora me mochila ¿Todo esa cara? Ahora nos pasa ¿Todo esta lean sail ben mia? No 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 Eso No 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 Dormí un rato Y como no se queda sola Me acosté con ella Y sí, duró un buen rato Dormí, hasta yo me dormí Daniel me está hablando Déjenle contestar Sí, pobre Sí, se durmió bien mucho rato Nunca Toda la noche Cuando me hablaste Se despertó Se despertó Y estuvo a llorar y llorar Oh, chiquita hermosa Me quedé aquí con ella Y sí se duerme Sí tiene sueño, pero No quiere estar sola Pero despertó Cuando me traté de enderezar Estoy dando Fruta Para que coma No lo agarres de ahí Este parche es para la fiebre No se le ha subido No, no, no No se le ha subido mucho Pero sí Siento que anda incómoda Se la llevó al doctor No les dan nada más Que Tylenol Dale Tylenol Es un virus Su cuerpo lo tiene que pelear Pero está comiendo No ha dejado de comer Ninguna teta No, no quieres Muchachas Me hablaron de la escuela Que Pasamos por Unos 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 Ando con Mi hermano Fue por su niño Pasamos por Unas dovidas Mi papá Ocupa un Papel Y se lo Tengo que ir a mandar Y ¿Sí te comieron Este? ¿Belín? Ya se despertó la niña ¿Te comieron el pan? Que Dailín quiere pintarse las uñas Nomás que cuidado Que la niña no vaya a agarrar las cosas Danielito ¿Estás malo Danielito? ¿Estás enfermo? Sí Yo nunca como hot cheetos Pero Dailín sí Y yo siempre Ay, ¿por qué les gusta? Eh, que yo nunca como hot cheetos Ajá No sé En general Ninguno sabrita como ¿Verdad que no? No Como De las Ay, se me olvidó ¿Cómo se llaman? Cuando como Sandwiches Del Subway Unas ¿Cómo se llaman? ¿Se llaman de unas Que son como cuadraditas Como wave Ay, se me olvidó Pero No se me hacen tan picosos Le acabo de dar medicina Tengo mi computadora A ver Si Ay, a ver si les acabo el vlog Déjenme apuro En움 ¿Por qué se sienta? ¿Por qué no? No 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 Puto ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La bajada es esta y las pones como esta. La bajada es esta. Porque ahora es esta. Esta. Ok. Yo también pongo a mi esponja. Ay no. Se va a mañar la señorita. A ver si se la acomoda ese chongo. Si. Está muy chueco. ¿No? Ay no anda de buena. Es ahora mi bebe muchachita. Pobrecita con mucho trabajo. Tiki. Tiki. ¿Estás triste? Ay mamacita. ¿Se ven sus ojitos? Dejen la baño a ver si se siente mejor. Ya para que se duerme. Y miren. Se me cayó un cacho de pestañas. Pero está bien porque ya me las quiero quitar. Para ponerme otra vez. Porque me gustaron. Me duraron toda la semana. Sabiéndome las cuidar. Pero no se. Pues ya va a ser. Hoy hizo ocho días. Si quisiera que me duraran más. Pero este. No se. A ver como me las quito. Espérate. La dormí y ya despertó. Yo con mis mallas de Some Pretty Little Thing. Fuente. Objeta. Que bote. En esos poses. Fui a salar. Vejé. Y ahora. Puede que uno desfuebo. Entre One Pretty Little Thing. O sea. 拍o largoажai. Acá. Había dos clases. No por siaticas públicas. T με dos meses. Pero ya anda mejor, yo creo, porque ya anda gateando y todo el día no quiso. ¡Va, chiquitiquitá! ¡Tiqui! ¡Chist, chist! ¡Preciosa! Yo estoy viendo en la computadora que quiero ordenar unas sábanas, colchas, ¿qué se dice? Pero no estoy sabiendo de los colores. Como ya vi unas en Amazon y no sé si como beige o... Es que me gustan los dos. Como vi una de flores, nunca, creo que nunca he puesto de flores. Bueno, sí, 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 yo tengo mucho. Pero se me hacen como bonitos. Voy a traer mi canasta de ropa mugrosa porque voy a echar a lavar. Vamos a salvar. Voy a poner las sábanas. Que lavé. Es que están hechas bolas. Estaban en la secadora. No. 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 ya no sé no se secó la sábana no tengo que este la puse a sacar otra vez y luego voy a traer ropa de ahí abajo para lavar, más, paga la luz de esto, déjenla dormir si se duermen me bañé y yo, me bañé, me bañé, me bañé, me bañé, me bañé, me bañé, me bañé ¿qué hicieron? dos golazos y yo hubiera tenido como unos tres yo quiero que guardes todos los trabajos que hacen a la escuela ok y cuando lleguen me los haces todo lo que has hecho ok ok ¿qué creer? ¿tenían su troca detrás de su carta? me quiero, quiero ver penas ¿qué te quieres creer? quiero poner el suelto, mande, y luego quiero el pinco de venas ok hay que comprarte unos, ¿no? que quiere el listón miren, me bañé y me lavé bien la cara le tallaba las pestañas, no se me cayeron, ni una nada más, este de hace un rato me voy a poner una mascarilla, dice que tiza una ¿cómo te lo reglas cuando vas a regalar eso? ¿qué? ¿tudo a...? ¿mis pestañas? sí mañana me... me las voy a... yo creo que voy a rellenarlas nomás pensaba... quitarme las y empezar otra vez, pero no según esta mascarilla es peel off, se me va a quitar ¿yo quiero peel off? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? no, tú eres un bebé mi dedo, masquera, ¿tú sabes? mi dedo no, tú me la quitas la de la cara ok dice que es purificandora es... de piercing mamá, pero mamá se siente el pelo ¿por qué se... se ve de otro color? ¡oh! ¡oh! huele buen pelo, huele a glue mami, el otro día en la escala se que me tuve es el... el músculo blanco voy a esperar un ratito ya me lavo los dientes oh, mis orejas mis oídos mañana... vamos a ir a comer con... a salir a comer ay... 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 no voy a decir nada no están sucias mis orejitas este... orejitas, orejotas orejitas, orejotas mañana vamos a ir con Titos y luego vamos a ir a... 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 a comer ay... 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 y luego nos vamos a platicar a ver si quieren ver una película con nosotros aquí como una hora o más yo creo yo les digo que me metí a bañar qué pasa ¿por qué las puse? porque atendí la cama si quieren ver algo en la tele anda buscando el control se lo dice en netflix buenos días muchachos este... me voy a poner editad ni es que no ni pile tiene mi computadora mmm... aquí estan los niños de lin todavía no se levanta pero danielito 2 y la pepe Y la niña en la noche Pues dos, tres En ratos lloraba, se quejaba Pero ahorita ya anda más contenta que el otro día Que el otro día ni siquiera se quería Bajar de los brazos Ahorita ya anda jugando Miren, tengo esas bolsas de basura Que tengo que ir a tirar Pero quiero sacar más Es que quiero limpiar mi basement poco a poco Conforme vaya pudiendo Y tengo muchas cosas que quiero sacar Pero esa es otra historia Este, quiero purgar Lo que es mi maquillaje, zapatos Quiero purgar todo Todo, todo Y es un proceso bien difícil No es como que de un día para otro vas a poder Le digo a Daniel que No sé, siento que a veces es difícil deshacerte de cosas Porque tienen como Cosas O sentimientos Que dices No, esto no Porque esto cuando estaban chiquitos mis niños Y siento que va a ser poco a poco De ir limpiando Les digo, siquiera que cada semana vaya sacando una caja Porque tengo muchas cosas guardadas También decoraciones Para lo que es Pues mis videos Ya saben Tengo pues que almohadas Y de todo un poco Entonces Necesito Bastante tiempo ¿No? Bastante tiempo Para ir Este Organizando Todo eso Ah caray Se dicen porque habla Hablo así Si Me duele La rampa Ya empezó malo también Ustedes creen Ah, me duele mucho que lo hago Voy a editar un rato Ahorita que la niña está contenta Y Y las ven un ratón Un ratillo Estoy haciendo tocino Les metí una pizza a los niños ¿Saben qué? Si está buena Yo no quería comer Pero Está sabrosa Es de la Costco Onda bien necia Qué raro Hay Hay Entonces Ay Y ya está. tenemos mucha ropa limpia como puedes ir acomodando les dejo ahí que recojan cada quien su ropa como vayan podiendo si, yo también no, 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 no me estoy maquillando y delito a la niña un ratito pero me puse el maquillaje así nunca me lo he puesto así yo me puse mi maquillaje ¿Te pusiste el blush? Me puse el blush y la masquera Y un poquito de ¿Qué? ¿Van acá? ¿Te moví? No Se me hizo bien bonito Ya es No es viejito pero ya tengo mucho con él Este Necesito Editar el thumbnail Sacar el thumbnail ya para irnos ¿Lo vas a grabar? No, lo voy a ¿Qué voy a decir? Hay que preparar biberones para irnos Hola, tía ¿Agua? Voy a comprar algo aquí No, aquí no venden nieve Aquí tampoco tienen agua Que desde el otro día quería ¿Tienes daño? ¿Si puedo grabar? Consonina ¿Se anda agarrando? ¿Bien agarrada? ¿Tiki? ¡Cálmate! Tito, usted ve bien bonita con niña Ella tuvo puros niños Niña, pero que son los niños Sí Vinimos a la paletería Mira, ya se despintaron los monos Del sol ¿Esto es de una que te echó? ¿De gancito? ¿Sí? ¿De gancito? ¿De gancito? ¿De gancito? ¿Qué estás comiendo? ¿De gancito? pedimos lo mismo vamos a ver la película del papa del exorcista verdad así se llama hay que el exorcista del papa parece que era algo diferente qué tal estuvo la película mira cómo se te quedó lloraste tú te querías llorar en la película estamos brindando sí yo sí yo sí quería llorar cuando cuando le decía el padre que que rezara a la mamá y que el amor de una madre que era muy poderoso es de terror pero no digo no digo te hace ver que tu fe en dios y en el amor es bueno que puede más que lo malo sí sí que por ese lado se me hizo bonito como ver que tu fe en dios bueno no sí ah 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 ¡Suscríbete!